... Así es amigos de EPI, a esta hora establecemos el presente contacto desde las inmediaciones de la sede de la Organización de Estados Americanos ubicada en las Mercedes en Caracas, en donde este día ha sido consignado un documento ante los representantes de la OEA en Venezuela por parte de una comisión de diputados y también de dirigentes pertenecientes al Frente Amplio Venezuela Libre en donde exhortan a embajadores de la Organización de Estados Americanos a exigir al gobierno nacional la suspensión de las elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo, alegando la falta de garantías electorales para la participación de la oposición política y de la sociedad civil en Venezuela. Hemos podido conversar a lo largo de esta actividad que acaba de finalizar a esta hora con diversos factores políticos, diversos factores de la sociedad civil, del sector estudiantil, quienes aseguran que no participarán en este proceso electoral por lo mismo que ya alegaban los dirigentes políticos, la falta de garantías electorales, la falta de un cronograma electoral y diversos factores también, por supuesto, rechazando todas las condiciones de vida que actualmente vive el venezolano. Aquí también donde la diputada del Sassolórzano indicó que no han tenido una reunión privada con el candidato presidencial Henry Falcón, sino que más bien ha sido una posición pública y notoria la petición de que no participe, de que no se haga cómplice, en palabras textuales de la diputada del Sassolórzano, de este proceso electoral. También pudimos constatar declaraciones de ella, quien asegura que ha sido convocada una actividad de calle en paralelo a este proceso electoral para este próximo domingo, en donde invita a las personas, además de no participar en este proceso electoral, de acudir a las iglesias con la bandera de Venezuela, con distintivos alusivos a la democracia y al respeto a los derechos humanos y a los derechos de los venezolanos. Ella también asegura que esta actividad es parte de la convocada también, haciendo referencia a la del año 2017, cuando se realizó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Ella asegura entonces que ha sido convocada a una actividad similar. A esta hora vamos a conversar también con la representación de la juventud, y específicamente del sector universitario también. Ella es Hilda Ruiz, para que nos converse un poco sobre esta actividad, que tienen planificado también a partir de hoy y después del 20 de mayo en conjunto al Frente Amplio Venezuela. Sí, bueno, mira, el día de hoy la juventud venezolana acudimos a esta movilización, donde estábamos acá en la OEA exigiendo que se continúen las acciones contra la dictadura que estamos viviendo. El mundo se ha dado cuenta que en Venezuela estamos sufriendo una crisis humanitaria importante, y el mundo se ha dado cuenta que el único malcriado es Nicolás Maduro, frente a un diálogo hace meses que nos dio resultados por su propia política. Vemos todos los días cómo se hacen protestas en Venezuela, donde no solamente es esta expresión que se está dando el día de hoy, sino que la gente protesta en la escuela, protesta en los supermercados, protesta en los bancos, protestan en los hospitales todos los días. Vimos lo que pasó ayer frente a la Asamblea Nacional contra los medios de comunicación y contra los periodistas. Nosotros estamos convocando para el día 20, primero, a no participar en este circo montado por el gobierno nacional. Segundo, a que los exiliados, los jóvenes, todo el pueblo venezolano que se encuentra fuera de nuestras fronteras, protestan de manera pacífica, pero con contundencia, expresando el rechazo a este circo que se montó, y vamos a continuar con acciones de calle. Aquí la juventud no está dormida, la juventud se está organizando, y eso empezó el pasado 19 de abril, donde en un Congreso Nacional de Juventudes nosotros dijimos cuál era la ruta. La ruta era desconocer este farsa o este circo que se quiere montar. Es por eso que las universidades también van a hacer sus anuncios, se lo dijo la presidenta de la FSU hace tres días, que rechazaba ese cuento de que ellos apoyaban una candidatura de uno de los candidatos, y eso ha sido falso. Nosotros vamos a mantenernos organizados, tanto los sectores juveniles, profesionales, los ciudadanos, los universitarios, y vamos a continuar. Venezuela no termina el 20 de mayo, Venezuela no baja su Santa María, Venezuela revive y va a continuar, pues nosotros sabemos cuáles van a ser esos resultados, y es por eso que no nos íbamos a sumar a ninguna farsa. Es muy distinto elegir, y es muy distinto ir a apoyar un fraude, que es lo que quiere el gobierno nacional. También muchos factores de la sociedad civil tienen la duda de qué va a pasar después del 20. También el Frente Amplio de Venezuela Libre ha dicho que durante el 20, durante el proceso de elecciones, convocaron una serie de actividades en las iglesias. Ustedes también van a formar parte de ello. ¿De qué forma se va a unir el sector universitario? Sí, mira, en principio nosotros vamos a estar, se va a monitorizar el proceso, evidentemente no se va a decir desde qué zona, pero sí vamos a vigilar ese proceso, porque denunciarlo es importante. Segundo, hay un llamado, algunos sectores van a acudir a las iglesias católicas, evangélicas, a donde sea, pero con una bandera en señal de protesta. Y también se está diciendo que si no tienes que ir a tu iglesia, quédate en tu casa protestando y no acudas a ningún espacio. Nosotros creemos que el día 20 tiene que demostrarse el silencio, pues naturalmente se va a institucionalizar una dictadura en Venezuela, porque así lo hemos dicho. Va a ser el silencio de la democracia y donde se establece que verdaderamente Nicolás Maduro es un dictador. Bien, palabras de Hilda Ruiz, ella es representante del sector universitario en Venezuela, quien asegura que resalta las palabras de la presidenta de la Federación de Centros Universitarios, recientemente Requesens, quien indicó que no apoyan ninguna candidatura de cara a estas elecciones presidenciales el 20 de mayo, esto haciendo referencia a que recientemente el candidato presidencial Henry Falcón había asegurado que el sector universitario lo apoyaría, apoyaría la candidatura de él de cara al próximo 20 de mayo. También resaltamos, hemos podido conversar a lo largo de esta concentración, de esta movilización que partió desde dos puntos de la ciudad capital, específicamente desde la Plaza Abrión de Chacaíto y desde el CBA, lo que es el comienzo de la avenida principal de las Mercedes. Una de ellas, específicamente la de Plaza Abrión, no pudo realizarse conforme a lo planeado por el Frente Amplio Venezuela Libre, debido a que un piquete de la Policía Nacional Bolivariana estuvo presente desde muy tempranas horas de la mañana, indicando de que no podría haber alguna concentración allí desde tempranas horas de la mañana. Vamos a conversar también con Alfredo Jimeno, él es representante también del factor político, dirigente político, que se han hecho presentes también en esta concentración, en esta movilización, que se ha entregado un documento, quisiéramos, ¿qué se le puede decir a la sociedad civil? que se pregunta, ¿qué va a pasar después del 20? Tiene esa seria duda, es la que más han presentado durante esta manifestación. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Si tú le preguntas a cualquier venezolano quién va a ganar el Mundial de Fútbol, seguramente ningún venezolano te daría la respuesta. Pero si tú le preguntas a cualquier venezolano, le preguntas en la comunidad internacional, ¿quién va a ganar el 20 de mayo? Todos sabemos qué va a pasar en Venezuela. Entonces, lo que pasa el 20 de mayo no es una sorpresa para nadie. Lo importante es la pregunta que tú nos haces, ¿qué vamos a hacer a partir del 21? Ayer vimos nuevamente cómo fueron agredidos algunos diputados de la Asamblea Nacional. Hoy estamos viendo nuevamente el despertar de la calle desde el punto de vista de los factores políticos, del Frente Amplio, de la sociedad civil. Pero todos los días hay cientos de protestas, invisibilizadas tal vez porque los medios públicos a lo mejor no lo transmiten. Protestas por gas, por agua, por falta de electricidad, por falta de medicinas, por hambre, por inseguridad. Eso pasa todos los días. Y el gobierno no está haciendo nada distinto para cambiar. El 21 de mayo no van a mejorar los problemas. El 21 de mayo no vamos a amanecer con las despensas llenas de harina pan, ni con las ambulatorias, sino de medicina. Este es un tema de la sociedad civil, de la sociedad democrática, pero sobre todo de no desconocer, y por eso vinimos a la OEA, lo que es el apoyo de la comunidad internacional. El 20 de mayo se va a consolidar, se va a configurar un fraude electoral y va a haber un desconocimiento de la comunidad internacional. Y eso vendrá con más sanciones seguramente y vendrán con más presión para que el gobierno, de una u otra forma, que ya se va a develar como dictatorial, de cara al mundo, pues tenga que tomar una decisión. Pero ¿qué tenemos que hacer los venezolanos de bien? Los ciudadanos, los civiles. Exigir condiciones electorales. Porque aquí nadie está pidiendo una salida distinta. ¿Queremos ir a elecciones? Sí. Pero unas elecciones donde tengamos garantía de que el voto va a ser secreto, de que no va a ser coaccionado, de que los candidatos no estén inhabilitados, presos o en el exilio. Y creo que al final del día ese es el mensaje que tenemos que dar a los venezolanos. De resistencia, de fe, de esperanza y de mucha fuerza para seguir en esta lucha lo que decidimos quedarnos en Venezuela. A lo largo de estos meses también, tanto el Frente Amplio Venezuela Libre como la Mesa de la Unidad Democrática ha entregado una serie de documentos no solamente a la Organización de Estados Americanos sino ante otros organismos internacionales que garantiza que ahora este sí tenga una repercusión importante en Venezuela de cara a este método de presión también mancomunado con lo que ha sido la oposición del Grupo de Lima. Sí, bueno, es que hay un tema que hemos hablado con muchas personas. La comunidad internacional no va a hacer lo que la oposición no haga. ¿Me explico? Hoy la oposición le está dando el respaldo a la comunidad internacional que le ha dicho en la OEA que ha dicho en la comunidad europea que ha dicho en Estados Unidos, en México, en Canadá en la mayoría de los países del mundo pongan su mirada sobre Venezuela sobre la violación de derechos humanos sobre el éxodo de los venezolanos que todos los días cruzan la frontera con 10 dólares en el bolsillo en el mejor escenario para buscarse un futuro fuera de nuestra frontera. Bueno, que la comunidad internacional sepa que el país opositor, que el Frente Amplio que la sociedad civil, que los partidos políticos estamos aquí respaldando esas decisiones y exigiendo que el 20 de mayo se desconozca lo que va a pasar. En palabras de Alfredo Jiménez, él es dirigente político, factores políticos que se han hecho presentes en esta actividad convocada por el Frente Amplio de Venezuela Libre que ha tenido su culminación aquí frente a la sede de la Organización de Estados Americanos en donde diversos, tanto diputados de la Asamblea Nacional, dirigentes de los partidos políticos que hacen vida en la mesa de la Unidad Democrática, factores de la sociedad civil, el sector de la salud es lo que más se han hecho presente en esta concentración y movilización para exigir tanto condiciones electorales justas de cara a estos próximos comicios presidenciales el 20 de mayo, como condiciones de vida, derecho, el respeto, el derecho a la vida, el derecho que tienen los venezolanos que lo establece la Constitución de la República de Venezuela. También, más temprano, pudimos conversar tanto con el gobernador electo del Estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, quien rechazaba que este proceso electoral fuese tan igual al que él, si se quiere, en palabras textuales, fue víctima de un fraude electoral, así lo denominó, al igual que Andrés Velázquez, quien aseguraba que en este documento que fue entregado en la Organización de Estados Americanos no solamente se exigía condiciones electorales, sino la garantía de que no se suscitaran hechos irregulares y de que no sucediera un fraude electoral, como también aseguró él haber sido víctima en las pasadas elecciones de gobernación en el Estado Bolívar. Más temprano también pudimos recabar testimonios de la sociedad civil, diversos políticos que han hecho presente en esta movilización del 16 de mayo que ha tenido su fin en la sede de la Organización de Estados Americanos y vamos a estar presentándoselo más adelante a través de la señal de BPI TV. Los invitamos a que estén muy atentos. De Caracas, Venezuela, reportó para ustedes Joan Álvarez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!